Sí, senador, ¿me escucha? Buenas tardes. Yo les escucho. ¿Ustedes me escuchan? Bueno, 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 bueno. Parece que estamos ahí teniendo una falla de comunicación con el senador. No lo alcanzo a escuchar. Ahora sí, ya lo tengo, senador. ¿Cómo está? Bienvenido. Platíquenos, por favor. Estamos frente a esta tragedia que hemos venido comentando desde ayer aquí en Meganoticias. Un tráiler en donde pierden la vida. Estos 55 migrantes viajaban en condiciones de hacinamiento. Pero, senador, ¿no es la primera vez que pasa? ¿Cómo es posible que se lleguen a pasar todos estos tráilers sin siquiera tener una revisión? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de las autoridades federales? Magda, justo como decías, es una triste celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos. Y como bien señalas, lo que queda en evidencia con esta tragedia son esencialmente tres cosas. La política migratoria del gobierno es un absoluto desastre. Segunda, prefieren la simulación que propicie el tráfico de personas. Que 170 personas aproximadamente estén viajando en un tráiler de manera escondida es porque pagan para eso. Y eso es parte de un fenómeno no atendido y que se han cerrado los ojos. Y que tiene, sin duda, eso solo pasa porque hay complicidad de la autoridad. Y la tercera es que yo espero que esta tragedia sí que se repiencen profundamente las cosas y que se entienda que tiene que haber un cambio radical en materia de la política migratoria en México, Magda. Qué bueno que menciona esta parte del cambio radical. Déjeme hacer una pausa en ese punto. Ahora lo retomamos. Pero antes, me parece que es importante cuando menciona la situación del tráfico de personas. Es un fenómeno no atendido, un fenómeno en donde sin duda se advierte complicidad. Esta mañana escuchábamos al subsecretario de seguridad, a Ricardo Mejía, decir que ya tenían identificadas estas bandas. El asunto es por qué no han ido por ellos y ya se tienen identificadas desde hace cuánto se sabe de todo esto y por qué no se ha actuado. La verdad es que no entiendo por qué si las tienen identificadas no las detienen. La verdad es que no entiendo por qué si hace tiempo se sabe que hay este fenómeno. No es la primera vez que tienen un tráiler con migrantes. Tienen tecnología y equipo para poder hacerlo. Y en realidad, la verdad de las cosas es que ahí habla, hay o negligencia, corrupción. Hay una de otra o las dos, Magda. Y me parece que es indispensable que se entienda que tenemos que cambiar el esquema para una política migratoria humanitaria. Hay una crisis humanitaria en la frontera norte y en la frontera sur. Yo estuve el fin de semana pasada en Tijuana. Me tocó ver la enorme cantidad de migrantes en condiciones de absoluta precariedad y abandono. Les cobran por entrar al baño, les cobran por cargar su celular, les cobran por bañarse. Es de veras un abuso sistemático. Y me parece que ya es tiempo que este gobierno piense en visas humanitarias con condiciones de trabajo legal por seis meses renovables y que en lugar de estar pagando a los polleros, a los coyotes, se paga un impuesto o un recurso que se puede utilizar para el propio beneficio de la población mexicana y de los migrantes. Ya es hora de que abramos un mecanismo regulado de migración, controlado y ordenado, como pedimos a Estados Unidos. Hagámoslo aquí, porque si no, ¿con qué autoridad se está diciendo a Biden o a Trudeau que reconozcan las necesidades cuando en México estamos viviendo lo mismo o peor? A ver, qué bueno que mencione esa parte. A ver, un mecanismo regulado. Hoy estamos viendo que de nueva cuenta se vuelve a implementar en México este programa para seguir siendo este país, este tercer país seguro, el Quédate en México. ¿Qué alcances va a tener a futuro? Se sabe, a ver, ya, se tiene que volver a implementar, no nos queda de otra, no hay más. Muy probablemente en la lectura que algunos analistas dan al respecto es, pues era lo que se estaba negociando por parte de López Obrador, se tenían que aprobar sus programas sociales para poderlos extender a Sudamérica, ¿no? O a Centroamérica, mejor dicho, en este sentido. Pero bueno, ya tenemos encima el Permanece en México. Quédate en México. ¿Hacia dónde va y qué alcances va a tener? México está haciendo el trabajo sucio de Estados Unidos. Ser tercer país seguro es esencialmente un mecanismo donde los solicitantes de refugio y así los Estados Unidos esperan en México. Eso viola toda norma de derecho al asilo y refugio. Y por supuesto que podría, hombre, claro que México tiene que atender de manera humanitaria lo que eso significa, porque hay un problema real. Pero la verdad es que el discurso está siendo aplastado por la realidad, porque lo que yo vi y lo que sé de Chiapas o Tijuana es que ni siquiera están atendiendo dignamente. Y claro que tiene que haber un problema de una acción de cooperación y de origen, porque esta cosa del programa Sembrando Culturo en Centroamérica, no solo no funciona, los recursos que tenía México para la cooperación con Centroamérica, las utilizaron para remozar las estaciones para detener a migrantes. Tenemos un bonito discurso, pero una extraordinaria realidad violadora de derechos humanos. El tráiler solo refleja eso, el accidente del tráiler solo refleja eso, Magda. Sí, por supuesto. A ver, me parece que son violaciones sistemáticas de los derechos humanos de las personas, justo lo que veníamos comentando ahora al inicio de toda esta entrevista. Vemos este infierno por el que atraviesan los migrantes centroamericanos. ¿Qué viene para después? Me queda claro y nos dice, a ver, se tiene que hacer un replanteamiento de la política migratoria, se tiene que analizar la posibilidad de regularizar a los migrantes y demás, pero en lo inmediato, ¿cómo cambiar la realidad? Mira, yo creería que si hubiera un poco de esencia, el titular del Instituto Nacional de Migración tendría que estar presentando su renuncio, en mi opinión, él tendría que renunciar. Lo segundo es que tendría que abrirse ya un programa de misas migratorias. Magda, desde hace más de un mes el Senado de la República pidió que estuviera aquí en comparecencia el titular del Instituto Nacional de Migración y es ahora que no viene. El Senado tiene facultades en materia de política exterior, esto de quédate en México y ni siquiera nos informa. Es una situación que está explotándonos en la cara y sí me parece que el secretario de Gobernación tendría que venir aquí al Senado a explicarnos qué van a hacer para que no se repitan este tipo de tragedias que avergüenzan a México y al mundo. ¿Qué van a hacer para que no se repitan estas tragedias? Es una pregunta clave sin duda. Senador, muchísimas gracias por estos minutos. Mi privilegio, Magda. Muy buena tarde, un abrazo. Muy buena tarde, el senador Emilio Álvarez y Casa. Vaya tema tan complejo, vaya tragedia la que viven los migrantes centroamericanos en su cruce por México.